Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y como viste en el título hoy vamos a poner a prueba la pedalera Boss ME90 contra la NUX MG30 y vamos a estar probando el amplificador Tweet de Fender y para eso también voy a estar ocupando mi guitarra Fender Stratocaster Player Plus pues para hacer match, que todo sea Fender y ver que es lo que nos ofrecen estas pedaleras para empezar la prueba está solamente el amplificador en cualquiera de las pedaleras todo está flat, es decir todo está a la mitad y el impulso, porque es muy importante que estas pedaleras ya sabes que trabajan con Impulse Response estoy ocupando un impulso que a mi me gusta que está en mi página de Patreon aprovecho para decirte que este video fue escogido por mis suscriptores de Patreon hicimos una encuesta que aquí te la voy a dejar para que veas que fue lo que eligieron ellos y bueno el primer amplificador que vamos a probar es el de la NUX MG30 todo está flat y suena de esta manera suena bastante bien y vamos a cambiar aquí con el switch a la voz ME90 es muchísimo más opaco y de hecho ya empieza a crujir bastante el amplificador aún teniéndolo a la mitad para eso estoy ocupando la pastilla del brazo vamos a cambiar de pastilla a ver qué tal funciona y voy a ocupar la de en medio con la voz ME90 ahora con la NUX ambas suenan bastante bien entonces para hacer esta prueba un poquito diferente vamos a ecualizar los amplificadores a ver qué tal nos funciona y ver si podemos llegar a un sonido que nos agrade solamente ecualizando el amplificador recuerda que estoy agregando un poquito de reverberación en cada una de las pedaleras para no tener el efecto totalmente crudo así que vamos con la NUX MG30 muy bien y ya más o menos ecualizando la NUX MG30 suena de esta manera con la pastilla del brazo que fue lo que hicimos? subí bastante el gain el master también le quité un poquito de graves para que no se empastara eso de las ecualizaciones es completamente a gusto personal tú vas a tener tu propia ecualización y pues bueno vas a configurarlo de tal manera que obviamente a ti te agrade en este caso por ejemplo también subí los agudos la presencia la dejé abajito de la mitad y el bias y el level pasaditos por ahí del 9% vamos a subir un poquito más el level y funciona muy bien para tonos lead sobre todo este tipo de amplificadores funciona muy bien para cuestiones de blues de cosas no tan rockeras y metaleras tiene un timbre bastante importante y lo que me gusta mucho de estos amplificadores es que puedo tener bastante ganancia si yo golpeo muy fuerte reacciona el amplificador al ataque que yo esté mandando con mi guitarra y sin mover el volumen puedo tenerlo al máximo y tocando más suave esa es una buena emulación de los amplificadores y repito para tonos lead un poquito más bluesero de hecho si tienes una Fender Telecaster va a sonar todavía muchísimo mejor ahora ya configuré la voz M90 y suena de esta manera cambio de pastilla quizá aguanta un poquito más de distorsión y también respeta las dinámicas si yo toco muy suave a mí en lo personal ahorita alcanzo a notar un poco que la voz M90 respeta un poco más los graves la NUX a lo largo de estos videos si es que has visto toda la serie de videos siento que la NUX MG30 tiene un poco más de brillo y bueno eso va a depender de la configuración de tu guitarra pero generalmente va a aventar un poco más de agudos y de brillo y eso te puede gustar o no te puede gustar en mi caso me gusta un poquito más la voz M90 que la NUX porque la NUX de repente siento que puede empezar un poco como a crujir voz NUX vamos a retocar un poco más los graves en la NUX voz creo que ambos suenan muy muy bien ahorita no puedo decidir cuál es el que más me gusta entonces ahora para la siguiente prueba vamos a configurar ya un preset y recuerda que este preset lo puedes descargar directamente en mi página de Patreon junto con el impulso que va a estar ahí y vamos a agregar delay vamos a agregar otra distorsión vamos a poner un ecualizador a ver qué podemos lograr con ambas pedaleras y al final vamos a poner una pista para ya ponerlo en contexto a ver qué nos parece muy bien amigos pues ya está ecualizado ya agregamos algunas cositas prácticamente hice lo mismo en ambas pedaleras aquí en la NUX MG30 agregamos un blues driver que es la emulación de un voz y jugué un poquito con el nivel con el tono y con el gain que es lo que nos permite obviamente le pusimos un delay y un ecualizador secundario donde recorte un poco lo que les mencionaba las frecuencias agudas y el preset para la NUX MG30 queda de esta manera voy a desactivar la ecualización el efecto y el delay y así suena el puro ampli agregando todo la verdad es que queda bastante bien ahora vamos con la voz ME90 y agregué prácticamente lo mismo como les comentaba también puse un blues overdrive que este tipo de overdrive que son muy sutiles la verdad es que solamente lo estoy utilizando como una especie de booster como para sumar un poquito de frecuencias pero no perder las dinámicas y esta cuestión cristalina del amplificador ok entonces escucha el tono lead para la voz ME90 queda de esta manera recuerda si yo ataco fuerte y si toco suave puedes activar todo para quedarme solamente con el amplificador NUX BOSS aquí en lo personal creo que me gusta un poco más la voz ME90 porque tiene un poco más de control no se escucha tan estridente como la NUX MEG30 pero bueno tal vez es cuestión del tiempo habría que sentarse un poquito más de tiempo para poder ecualizar un poquito mejor recuerda que aquí pues este video es más demostrativo y que bueno ya más o menos te va a dar una idea de cómo es que suena cada uno de las pedaleras así que vamos a la pista para ya ponerlo en un contexto real de cómo sonaría cada uno de los presets y terminaríamos el video de cómo sonar y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video